¡Suscríbete! RAA. Haha… AL CAUL. RAA. Jaajaja. Jaajaja. Llegamos al party, llegamos al party, llegamos al party seja ta loca con nosotros. Llegamos al party, llegamos al party, llegamos al party y ya estás loca con nosotros. Llegamos al party, party, party. Llegamos al party, party, party. Llegamos al party, llegamos al party, llegamos al party y ya estás loca con nosotros. Llegamos al party y su botella ya tan seca. Mangamos mami tan a to' ellas son frecas. Ellos sin ni uno en la grada haciendo muecas. Tan atractivos, mani, viven de la beca. Yo me tomano, a mi no hay que decirme. Ando con mi tabla cuarta y con mi lengua en mime Si hay problema, dime, y no te asuste Arbulloso el machete lo puso en mute Pero dime, de eso no merma Te perdiste, no te pierdas Que yo soy rapero desde que estaba en la esperma No soy del, en el ras soy un androider Mi rima te latima, manín, esto es thunder Ground, ellos tan claros que no pasan Del segundo round Es que estamos desacatados A los raperos que creen ser delguero Le dimonos caos Llegamos al party Llegamos al party Llegamos al party Ya tan loca con nosotros Llegamos al party Llegamos al party Llegamos al party Ya tan loca con nosotros Llegamos al party Party, party Llegamos al party Party, party Llegamos al party Llegamos al party Llegamos al party Ya tan loca con nosotros Llegamos al party full de toto Pide guardes rotos No tienen ni uno, no lo noto Es que no pueden con nosotros Es que yo tamboto Y la mami chula pide en foto Es que gustamos y brillamos sin Photoshop Llegamos al party, menores quedan hecho Controlamos la avenida, ayudante de bebida En mi coro, porfa, digarle que no Claro que no, que se vayan pa' la cola Bajamos con Rosé, ustedes con jugola A tu mujer la caqueamos, le damos pila' de bolsa Y después le reventamos la bola No forzamos, las mujeres bajan solas Así que pasa el feeling, patachilis, lo prendemos Si no hay especial del party, colabora Tú nos saludas, pero no te conocemos Rétame a tu heavy boy, a mí que te la quemo Tú te fuiste en tema y ella se fue en demo Hace par de horas que no conocemos Yo buscando a Wee y Dory buscando a Nemo No se buscan, no facturan, no hay talento Nosotros sofocando con un flow violento Tratan de fuerza, pero no tan de tiempo Es que hace rato pismamos el movimiento Llegamos al party, llegamos al party Llegamos al party, ya tan loca con nosotros Llegamos al party, llegamos al party Llegamos al party, ya tan loca con nosotros Llegamos al party, party, party Llegamos al party, party, party Llegamos al party, llegamos al party Llegamos al party, ya tan loca con nosotros Llegamos al party, yo Llegamos al party, llegamos al party Gracias por ver el video.